Bueno, pues ahora vamos a ver una historia y a escuchar los que nos siguen por radio de nuestra compañera Rosalba Escalante, que se llama Las Cifras No Coinciden. Que acaben con su vida, que hagan lo mismo que hicieron con él. ¡Grita! Al gobierno le siguen bajando los homicidios, pese a la sangre que en febrero, denominado como el mes de la patria, marcó a la sociedad hastiada de una delincuencia que no respeta rango policial o militar y mucho menos sabe de religión. Y es que las autoridades continúan exhibiendo cifras de una exitosa lucha contra la delincuencia que no se percibe en la población. En su más reciente informe, el gobierno aseguró que entre enero y febrero pasados, la tasa de homicidios se ubicó en 11.75 por cada 100.000 habitantes, para una reducción de cuatro puntos en relación a igual periodo del año pasado. Mientras que la tasa de robo se sitúa en 9.65 por ciento, también más baja que en los dos primeros meses del pasado año. Otra cifra importante a destacar, es que el total de los homicidios, el total de los homicidios, el 53 por ciento del total de los homicidios, está relacionado a conflictos sociales. Sin embargo, estas cifras entran en contradicción con la realidad que a diario se vive en sectores de diferentes estratos sociales con delincuentes que ya no establecen diferencia alguna entre la noche y el día para cometer sus fechorías, dejando a su paso una estela de luto, dolor y frustración. Tyson era bueno, un buen vecino. En un hecho que no guarda relación con la convivencia ciudadana a la que las autoridades atribuyen, el 53 por ciento de los crímenes, el 21 de febrero, el teniente coronel del ejército, Enrique Porte Díaz, fue asesinado durante un asalto en el sector Manu Guayabo del municipio Santo Domingo Oeste. Dos días después, el abogado Félix Alberto de Jesús fue muerto a tiros y despojado de un arma de fuego a plena luz del día, próximo al río Palavé del sector Ato Nuevo, también en Santo Domingo Oeste. El 27 del mes pasado fue asesinado luego de participar en el desfile cívico-militar. Por el día de la independencia, el segundo teniente Fernando Pérez Berigüete, adscrito a la guardia presidencial. El jueves 29, los jóvenes cristianos Javier Hernández, de 28 años, y José Manuel Gómez Jiménez, de 38, cayeron abatidos por dos delincuentes que los despojaron de un teléfono celular en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Y él iba a mi casa todas las noches, orábamos juntos, y yo no puedo creer que él sea así ahora. En el momento más difícil, él me dio mucho apoyo. Y yo le decía que él era mi ángel. En hechos separados y con menos de 24 horas de diferencia, fueron asaltadas dos torres de apartamentos en exclusivos sectores de la capital dominicana. El día 14 del pasado mes, siete hombres armados irrumpieron en la Torre Quín, ubicada en la calle Eduardo Vicioso, del sector Bellavista, donde amordazaron al vigilante y lo despojaron de una escopeta. Mientras, en la esperilla, un grupo armado penetró esa misma madrugada a la Torre Nicol 9, amordazando al encargado de seguridad del edificio y cargando con pertenencias del lugar. Los citados son solo ejemplos del amplio listado de víctimas de una delincuencia que, de acuerdo a los organismos del orden, siguen siendo producto de la percepción. Para Proceso, Rosalba Escalante.